Y hoy también nos toca hablar de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es básicamente el momento del año en el que se reúnen los 193 integrantes de esta organización. Está Thais Gadea Lara, en vivo desde Nueva York, contándonos todo lo que está ocurriendo desde hace ya más de una semana. Thais, tengo entendido que el tema Corea del Norte arde más que nunca, ¿no? Con novedades de hace minutos. Así es. Como bien decís, después de lo que dijo Donald Trump el otro día, con esa famosa frase, ¿no? De que si se veían amenazados por Corea del Norte, se iban a defender, destruyendo todo Corea del Norte. Y ayer, digamos, en las últimas horas, se iba a conocer un comunicado de Kim Jong-un respecto de que dijo, sí voy a leer textualmente lo que dijo, voy a domar con fuego al desequilibrado y viejo chocho de Trump. Según su representante, que está aquí en Nueva York, pero que todavía no hubo, digamos, una exposición formal, dijo que esa respuesta podía llegar a incluir, digamos, una bomba de hidrógeno sobre lo que es el Pacífico. Así que las repercusiones todavía continúan. Trump no se quedó callado después, digamos, incluso de lo que dijo. Y obviamente lo hizo a través de Twitter, su plataforma, ¿no? Que la es la que más elige para responder sobre temas políticos y de gran importancia. Y dijo, se sabe que es un loco a quien no le importa dejar morir de hambre o matar a su pueblo. Será probado como nunca antes. Así que por ahora son repercusiones, ¿no? Que surgen desde lo que es el habla, pero no todavía de acciones concretas ni de cuestiones políticas. Habrá que ver cómo esto continúa. Y si desde acá, desde la Asamblea, se dice algo al respecto. Claro, bueno, esperemos que sigan hablando del tema y no otra cosa. Se habló del Acuerdo de París también, en Naciones Unidas. La Argentina ratificó su pertenencia a este acuerdo, del cual Donald Trump decidió retirarse. ¿Qué otras cosas dijo Gabriela Michetti, la vicepresidente que estuvo allí? Bueno, Michetti habló el miércoles en la tarde, aproximadamente a las 4 y media hora argentina. Y como se esperaba, su discurso se centró, digamos, en algunos temas de política social, como tiene que ver con la crisis de Venezuela, donde también, además como otros países de la región latinoamericana, piden, digamos, a lo que es la Organización de las Naciones Unidas, por un apoyo para que haya una solución política y pacífica. Y ahí es un punto final, bastante completo. El informe de Thais Gadiel Lara nos dejó congelados con esta noticia. Bueno, no ocurrió muchas cosas nuevas, digamos, ningún estreno, ¿no? Pues Rocket Man, el nuevo apodo de Kim Jong-un. Kim Jong-un, el de Corea del Norte, dice el desequilibrado en referencia a Donald Trump. Nada nuevo bajo el sol.